3 4 4 5 Ahí está el arco amigo y con ese dinero, dale para atrás, para la... Ahí le hay más. Objetivo principal cumplido, encontramos todas las cajas. Ahora si dale para el oro, si no, no lo van a alcanzar. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Tengo un paquete de ayuda. Tengo muchos, unos mil, unos mil. ¡Ya ven! Ay Ando Nelly, de este lado hay un equipo completo acá wey Equipo completo de la misma manera wey Aquí, aquí, acá Hay hostiles aquí Ahí Olvídenlo En el barco ese Pero anda de Nelly, eh Igual Ligo los puede tomar con esa madre La tira uno La tira uno ¿Placas a otro? Uy, no Vámonos bien en la zona O te dieron aquí, cuidado Sí También de bala, o sea, encontré cartas de bala Yo sí, yo siempre agarro full bala Pero si ocupas, tírala Sí, sí, sí ¡Munición aquí! Marqué equipo Sigue de modo a compor los plaquitos Para que la placa no encontrábamos Si No 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 Aunque para esta zona casi no cayó nadie Estuvo muy tranquilo Vamos a ir allá donde lo mataron, acá Beachhead Ese es nuestro punto de encuentro Hay globito por aquí Por aquí no Está más adelante Yo soy Voltea para arriba y voltea la mirada para arriba Y voltea el pollo también para arriba No mames Y besito o qué O se compra el selfie Ahí hay un vendedor Siempre pasa así Bien calladito Todo bien tranquilo Te empiezas a pelear Y empiezas a hacer un barco por todos lados Me salen todos Sí, voy a aprovechar que se están peleando Para agarrar a los débiles Ahí es lo que le sobra Me lo pasa el barco Y compré todo mi selfie Efectivo aquí Ah, toma, toma, toma Entrega de efectivo Marcador recibido Eh, él canta para otro Vamos por el botín Efectivo a la vista Rafa, me va a faltar el tuyo Ahí está el, no, Rafa se fue Me fui güey No lo quieres Baby, ya no alcanzamos Gente, gente, gente Enemigo marcado ¿Qué? ¿Qué? Ahí hay gente Se fueron, se fueron Tú eres mi objetivo Voy a ataque Se están siguiendo, ¿no? Vehículo enemigo Se están siguiendo el de la corona Ahí dos ratos Uy, no Lo quebré nomás Estamos bien open aquí Sí, sí, sí Vamos a correr Me dispararon de acá Me estoy moviendo Enfrente En azul Sniper A ver, no, yo lo vi Para quitar la mera esquinita No puedo marcar Me está apuntando En la izquierda también Ya lo vi, ya lo vi Acá Va arriba Aca Junto, madre Ese es nuestro Junto de encuentro Hasta arriba No, no, no Ataque, ataque Móndense, móndense Hijo de su puta madre Ah, son Me estaban cambiando Dos Están en el techo Son dos en el techo Y uno abajo Puesto de venta Marcado Pues no puedo marcar Hay que avanzar ¿Puedes avanzar? O revivo Ah, el tercero Llego la piel de revivo Llego Acá atrás De ahí Me voy a meter Eso no Me voy a meter Aquí No No Tenemos gente acá Me voy Pero gente En morado Por morado Uy, uy, uy ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Bana, bana! Pinche lío Otro perro Con el enlace Pero, güey Me quitó placas A un güey ¡Ave enemigo activo! Pinche hasta que nos cae de lujo Ahí, güey Finchación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Estos, güey, ya no traen placas, Llego Ya los dejaste a todos en placas No, trae un tiro, trae un tiro ¡Bueno! ¡Puede, ropa! ¡Vale, ropa! Quedo uno Estamos bien acá ¡Bueno, bueno, Llego! Estamos bien, estamos bien ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ab civic! ¡Ab activa! ¿Está reviviendo? Estarcando, punto de revivio Tira un ataque ¿Está ahí en la esquina? En movimiento Ya se revivió el que tumba ahí, güey ¿Está de tiro, rapá? No, güey, en el lío Ya está Creo que había tumbado yo, güey Aquí hay precision, chicle, todo el pedo Eh, me pasas tus balas de... De ahí, revivo Ah, poli, el malo, con tu pago Marqué, equipo Agarran los ataques Máscara también hay Teo una máscara, llegan Marcando nuevas zonas de... Tienen de fan de nuevo, también Puedo compre IVV Ahí entiendo o no? Sí, ahí le pierdan ¿Te acuerdas? ¡Aquí, aéreo! ¿Dónde está el ataque de ese foro? Tenemos que puchar ahí, wey ¡Marqué un buen punto! Yo agarro uno ¿Qué chido? ¡Máscara de uno! ¡Una máscara de gas! Ah, otra máscara ¡Una máscara de gas! ¡Una máscara de gas! ¡Una máscara de gas! ¡Una máscara de gas! ¿No fue dinero? ¡Fajos de efectivo! ¿Sabes qué? Voy a agarrar el bordo, una verdad el bordo ¡Puedo usar eso! ¡Aéreo de precisión, aliado en camino! ¡Cuidado! ¡El gas está avanzando! Bueno, nos toca carpearla aquí, wey Entre los bunkercitos, wey ¡UOV aliado arriba! ¡A cazarlos! ¿Dónde? No me marca nadie Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno El más cercano, wey ¡Hombre, está aquí! ¡Este es nuestro punto de encuentro! Ah, aquí han sido el dinero ahora Yo no, no Yo no me lo llevé Pero yo traigo ¡Ah! ¡Dale, wey! No sé qué haces tú, wey ¡Escámate, pinche lío! ¡Esta pinche carne traía algo, wey, eh! ¡Cuidado! ¿Dónde lo tumbaste, partido? ¡Ahí, ahí! ¡Movimiento! Pero no me dejó tirar el ataque, wey Estaba muy estructurado ¡Ataque aéreo de precisión, aliado en camino! ¡Cuidado! No, no, no lo puedo tomar, wey ¿Ah? ¿Y avanzamos? Voy a animizar Voy a animizar Alguien acá arriba ¡Enemigo marcado! ¡Ok! ¡Area objetivo marcada! ¡Vía libre! Solo quedan diez Guilu, gux ¡La gente para acá, wey! Que punto verde están corriendo para allá, wey O sea, ¿no te dan 이거를? ¡Valan a poner en up los vatos, wey! Están acá en la casita Están acá en esta cajita, wey Un ataque ahí wey, si toman a uno los hace mierda No hombre Marguese mi ataque UAB aliado arriba, a cazarlos Ellos están en open, ellos están mal, y tenemos uno acá delante Me estoy moviendo Aquí son como 3 o 4 wey, aquí En verde son como 3 o 4 wey Aquí están mal wey, creo Tienen que salir, pues se van a apelar Por aquí Allí el mapa ha tenido un ataque o no? No, allá no No puche, solamente vigíralo Desde que está ahí Ok No me deja ver el estado No Alguien lo tumbó Alguien lo tumbó, sí Ahí está, ya lo tumbé, el que está en la casa Movimiento Quedan 3, en 2 equipos wey Tumbé el de la casa Ahí, creo que tiene self Movimiento Creo que tiene self No, 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 no Va a salir wey Por si acaso, por si acaso Ya sabes que pedo Vamos a asegurar la wey Que sea con una kill no hay pedo Si Quedan 2 Vela, queda el que abatí, allá en medio Movimiento Si, ya se levantó, ya se levantó Hay uno por ahí, en ese tío acá Cambio de posición Un azul Están separados Vigilen ese que marqué Tu, John Este es Franco Vigila acá Vigila acá Movimiento Verde Azul Si, en los por verde y así Estamos entre los mejores 5 Excelente Que se mami Que se mami Era mas que hay ese wey Ah pues ya lo mataron Fatality, fatality, fatality Fatality Se metieron Ah que salio Se quedo, se salio, se quedo para ahí Mira, se cayo Bueno Salió Ya Con una kill creo Dice 2 2 Now Te he Ya Ya Mi